Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo poner un gráfico de Excel en un Word. Imagínate que hemos hecho un concurso donde han participado distintos participantes. Cada uno de ellos ha obtenido una puntuación y a partir de aquí tenemos que hacer un informe diciendo cómo ha ido el concurso, cuántos participantes ha habido y qué resultados ha habido. Para hacer el gráfico nos hemos ido a Excel y hemos hecho el gráfico. Una vez hecho el gráfico vamos a incorporarlo en nuestro Word, es decir, vamos a hacer un informe en el cual haya un gráfico donde se vean los resultados. Para poner el gráfico de Excel en Word, debes poner tu ratón encima del gráfico, pulsar el botón izquierdo de tu ratón, una vez pulsado, pulsa el botón derecho de tu ratón y elige la opción copiar. ¿Ves cómo Excel ha copiado todo tu gráfico? A partir de ahí vamos a nuestro Word, pulsamos el botón derecho de nuestro ratón y elegimos la opción pegar. ¿Ves cómo Excel te ha puesto el gráfico en tu Word? Para que puedas manejar bien tu gráfico en el Word, pulsa el botón derecho de tu ratón, elige la opción formato de imagen, la opción diseño y elige la opción delante del texto. Y le damos aceptar. A partir de ahí puedes mover libremente tu gráfico y puedes ponerlo donde más te convenga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.